En este bloque vamos a compartir la segunda parte de lo que fue el relevamiento de pesca hecho en Callastá, provincia de Santa Fe, donde estuvimos probando distintos equipos de J.B. Mería de Jorge Visconti. Un doblete, un amarillo y una boga. Padre, hijo. Muy lindo lugar, Jorge Visconti. Paramos en un lugar. Realmente corre un poquito el agua y hay una caída de una entrada del río y debe estar cayendo comida porque está tomando tanto la boga como la amarilla. No estamos empleando equipos para bogas. No tenemos los acuerdos para bogas. Los equipos sí, perdón, los acuerdos. Muy bien. Muy bien, Joa. Vamos a seguir. Lindo, ¿eh? Cómo se comporta acá. Uh, qué lindo amarillo. Muy bueno, Lucho. Uh. Muy bien. Muy bonito. Muy lindo. Muy, muy bueno. Muy bien, Lucho. Uh, qué pedazo de amarillo. Muy bueno, che. Muy bien, Lucho. Muy bien, Lucho. Muy lindo. Espectacular. Vamos a seguir. Acá, Roberto, tenemos una boga. La estábamos buscando, ¿no? Estábamos buscando. Cambiamos al suelo, hicimos. La cañita se portó. La estábamos usando en 2 metros 35, ¿vale? Para cañar la boga, ¿eh? Mirá. Una amarillo. Una amarillo. Una amarillo. Bueno, todo puede fallar. Todo puede fallar, sí. Todo puede fallar. Allá va a todas las condiciones que era una boga. Sí. Pero bueno. Bienvenido, señor. Estábamos... Un pique hermoso, te dicen. Un pique hermoso. Y... Sí, sí. Parecen que son... Uh, qué hermoso, Marillo. Parece que son... Que son bogas, pero... Pero bueno. Son amarillos. Realmente son amarillos. Bueno. Bienvenidos sean, están. Seguimos. Seguimos buscando la boga. Un lindo. Un lindo pique, ¿eh? Un lindo pique. Estamos teniendo un día espectacular, ¿eh? Mirá todos. Conti. Sí. Y Lucho. Hoy camarógrafo también. Un amarillazo. Vamos a ver si pareció una boga. Le ramos nomás otra vez. Lucho. Le tocó un trabajito medio duro. Para hacer la fritanguita. La fritanguita. Bueno. Muy bien, muy bien, Lucho. Vamos a ver acá. A ver qué pasa con el guía. Con el guía, che. Sí. Camperita Andorra. Infaltable en los viajes. Espectacular, ¿eh? Para el frío. Para la lluvia. Para la lluvia. Luchito. Mirá, Robertito. Mirá. A ver, Jorge. Ah. Mirá, mirá, mirá. Qué espectáculo, che. Esto no tiene precio. No hay comedor esto, Roberto. Mirá. Qué completo este muchacho. Te guía. Es fantástico. No hay comedor que te saque un pescado. No. Extraordinario, Jorge. Mirá lo que es. Muy bueno, Jorge. Gracias. Yo, ah. Colaborador. Muy bien, che. Eh. Ah. Escuchá ese rubidito. Este es el rubidito de la isla, ¿no? Este es el famoso rubidito de la isla. El rubidito de la isla. Recalcamos y decimos en el programa que comerse un pescadito acá no es malo. Al contrario, es sano, es bueno. No hay que hacer depredación. Eso sí. Cuidemos esto que, sobre todo para estos chicos, que son los que vienen. Aparte, este es muy buen pescador. Eh. Hay que cuidarlo. La verdad que esto tenemos que cuidar nuestro río, que hoy, gracias a Dios, está a full. Nuevamente, mucho pescado. Mucho pescado. Mucho amarillo. Que es realmente el pescado que usamos para fritar. Eh. Como pueden ver, son estos amarillos grandecitos, lindos. Con que tengamos tres o cuatro amarillitos cada uno. O cinco. Con eso vamos a andar bien. Así que, bueno. Ya son las dos y pico. Paramos a comer. Tenemos que dar gracia que conseguimos una isla alta. Porque como está todo inundado. Es hermoso. Y realmente está seco. Tenemos los aromitos para sacar los gajos secos de abajo. Y con ese vapor que tiene el aromito que hace el fuego. Realmente el aceite queda espectacular. Y una temperatura justa. Bueno, Roberto. Vamos a salir de vuelta. No quedó nada, Jorge. Hemos dejado todo lindo. Hemos arreglado como lo hemos encontrado. Fuego apagadito. Por más que ahora no hay tanto problema. Pero bueno. A veces sí está el problema. Y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a tirar unos tiritos más. Ya son las dos de la tarde. Terminamos a comer la filtanga. No, pero te pasaste. En una hora hiciste todo. En una hora hicimos todo. Hicimos. Y nos vamos a tener que mover porque nos estamos durmiendo. Exactamente. Así que ahora vamos a hacer un poco. Vamos a navegar un poco. Vamos a ir para otra zona. Y vamos a ver si le damos otra vez al amarillo. Y si encontramos las bojas.